¿Qué es lo peor que puede pasar si usted compra hoy? Y en dos años, el famoso mercado en bienes y raíces en el centro de la Florida decayó un poco. Ah, Yanira, tú decías, tú decías, mira, 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 tú decías y bajó un 10%. Ajá, ¿y qué? Compraste tu casa. Tienes poder deducir tus taxes. Tienes el beneficio de que nadie te va a sacar de ahí. Hiciste tu préstamo a 30 años. Nadie va a venir a tocarte a la puerta, a sacarte de tu casa simplemente porque los precios bajaron un 10%. Lo peor que puede pasar es no vendas en ese momento y te la quedas y a los próximos dos, tres años va a volver a subir porque esa es la ruleta del estado económico de bienes y raíces. Y cuando vuelvas a subir, vuelves y tienes tu incremento en plusvalía y nadie te sacó de tu casa.